Tiz y Noticias Desde hoy Madrid ya cuenta con semáforos con parejas homosexuales para promover la igualdad. Se han empezado a instalar esta madrugada y en ellos se podrán ver las imágenes de dos hombres o de dos mujeres. Se colocarán en diferentes puntos de la ciudad y el ayuntamiento de Manuela Carmena también tiene pensado pintar algunos pasos de peatones con los colores del arco iris. Son iniciativas con motivo de la fiesta del orgullo gay de dentro de tres semanas. Será el mayor evento LGTB del mundo y la capital espera recibir a dos millones de personas.